¿Se afirmó este? ¡Gracias! Hermoso cariño, hermoso cariño, mi Dios me ha mandado a ser destinado no más para mí, precioso regalo, precioso regalo. El cielo ha llegado y que me ha colmado de dicha y amor, hermoso cariño, hermoso cariño, mi Dios me ha mandado a ser destinado no más para mí, precioso regalo, precioso regalo. Y quiero gritarlo, hermoso cariño, que Dios me ha mandado no más para mí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!